Bueno, acá estamos en el aire, estamos en la guarida del rock, los miércoles vamos a tener charlas de rock con artistas de la música y bueno, el primer invitado es Miguel Crochic. Gracias Miguel por este encuentro, sentite como en tu casa. Bueno, un gusto estar con ustedes, ¿ustedes son de La Plata o dónde son? De La Plata, sí. Bien, bien, esos son de los actores muy queridos míos porque ahí, digamos, hicieron muchos actos de rock. Te estoy perdiendo un poquito del audio. Digo que las bandas que yo más seguí, los hondos, los guasos, que era Crema del Cielo. Ah, mirá, antiguamente estaba La Cofradía de la Flor. No, La Cofradía de la Flor Solar fue quizás la primera, ¿no? Y después estaba Crema del Cielo que yo la tuve así como cliente cuando en el tema del estudio. Y grababan el estudio ahí de Tolosa, de un coro técnico, pero era una banda que tenía que seguir. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, no me acuerdo de esa banda como se llamaba, pero también era una banda que convocaba bastante. A Pura Vida en su momento. Ah, mira. No sé si se lo vendieron a otro señor ahora porque había un dueño, bueno, me habían comentado, pero es un lugar que siempre está súper lleno de muchos artistas ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay una película que hicieron documental que creo que se llama La Capital del Rock, que está esa portugués, charlando de la historia de las bandas de acá de La Plata. Está muy bueno. Sí, yo no tuve el gusto de verla, pero me encantaría, ¿no? Verla. Genial. Bueno, Miguel, nada, queríamos charlar un poco del tema del acusticazo, un poco de tu vida, cómo fue que te fuiste, vamos por el principio, cómo fue que te enganchaste con la música, qué es lo que te atrajo. Mira, siempre de chico, bueno, la música era atracción fatal, ¿no? Como que agarraba hasta un balde, lo daba vuelta, tenía cinco años y ponía la radio y acompañaba con dos cucharas, ¿viste? En esa época los baldes eran de metal, ¿no? De fundación. Sí. Y no eran de plástico. Y bueno, lo daba vuelta y agarraba una tapa de la olla de cocina de mi mamá y la ataba con un hilo a una planta que tenía, a una maceta que tenía una planta y bueno, y ahí me armaba la batería. Y ahí vio mi mamá que me dijo, no, basta de ruido, le voy a comprar una guitarra para que empiece a estudiar y ahí tenía siete. Bien. Bueno, y lo que te enseñaba en ese momento de guitarra era o música clásica. Folclore. Folclore, sí, tenía suerte, ¿no? Pero venía por ahí la cosa. Ya en el colegio, en el primario, ¿viste? Uno siempre se aprendía unas canciones patrias o las famosas canciones samba de mi esperanza, sapo calentero, samba para no morir y otras. Bueno, aprendí y siempre yo enganchaba para rastiarme un poco del grado y practicar en los actos, ¿viste? El 9 de julio, el 17 de agosto, siempre había un pedacito musical, ¿no? Porque tenía 12 años, 11 años tenía en esa época. Y no era tan fácil tener maestros o profesores que te empiecen a dar algunas cosas. El blues, el boogie boogie, el rock clásico que era el rock de Elvis Presley o el rock de los años 50 tirando los 60 un poco. Y bueno, se encontró un profesor, después otro profesor y ahí uno empezó a dominar la guitarra. Y por esas cosas de la vida uno iba a bailes los fines de semana y bueno, y ahí descubro a los gatos en el año 67 y bueno, empieza el rock nacional y dije, bueno, está muy bueno. Y ahí los gatos aparece Manal, aparece... Yo tenía una banda de rock que se llamaba Matt, Locura, y tocábamos canciones de Krim, de Krim Skiwater y de Foundation, una banda de gente de color. Sí, sí, sí. Lo que yo escuché fue el rock argentino porque lo de rock comenzaron mucho después, ¿no? Sí, sí. En Uruguay estaban los Shakers y nada más, pero cantaban en inglés y en español no había bandas así de rock. Y en Chile lo mismo. En Chile que estaban en los años 80, 80 y pico. Sí, sí, sí. En Uruguay, pero muy pocas bandas. Sí. Pero lo que fuerte a nivel español es el rock argentino. Sí, 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 claro. No hay mentiras, el rock argentino se estudia en muchas universidades del mundo como un fenómeno que eso yo lo aprendí, lo escuché en una reunión que se hizo de la revista Pelo con varios disertadores, que estaba el fundador, que es Daniel Ripoll. Sí, sí, sí. Señores que estaba un tal Edward, Alonso, también un muchacho Clayman, que es la revista Rolling Stone, y varios, como el fenómeno del rock, básicamente 70. Sí. Ficó muy genuino, con sus letras y su música, porque el rock argentino no se parece a nada, entre comillas, en muchas cosas. Charlie, por ejemplo, que lo hablaba Fito, decía en una semana que, ¿dónde hay un Charlie García en Europa? No hay. No hay. No hay. No hay ni en la India, ni en el África. Bueno, ya había arrancado allá. Sí. ¿Cómo? Ya había arrancado allá en aquellas épocas con Hombres de Hierro. Y esa es la cantora del Acousticazo. Y esa es la cantora del Acousticazo. Sí. Ya que nos vemos el Acousticazo, digamos, Santolalla una vez me descubre cantando en un recital que yo compartía con Arco Iris, que era el grupo. Cuando yo era telonero, ahí en Villa de Voto, en un colegio llamado Cardenal Copelo, cuando bajo de tocar, me dice que le gustaba lo que hacía y quería verme en la oficina de él, que estaba armando un grupo de gente para hacer música. Un día me invitaba y ahí en ese grupo de gente estaba Sui Generis, estaba León Gieco, un grupo de gente para hacer música. Y ahí fuimos el celular, claro, que sería bueno que empiésemos entre nosotros ayudarnos a organizar recitales. Claro, claro. De bajo perfil, empezábamos a alquilar, me acuerdo, Sala Planeta, Margarita Sirgu, el Auditorio Craft, el Teatro Olimpia. Eran todos teatros que estaban entre Callao hasta Leonardo Danielé. Después Corrientes y Bartóz. Más o menos todo ese cuadrado había bastantes teatros que se podían tocar. Y bueno, empezamos, no sé, me parece que un poco me salvé de Pepe, pero fue así el destino de cada uno. Así que bueno. ¿Y qué te acordás de aquel acusticazo del 72? Que estaba Gabriela, que estaba Delmiro, David... El tema fue así, cuando Gustavo Santolalla le gustaba lo que yo hacía y le da una cinta que yo había grabado y se la da a Daniel Ripoll, que era el director de la revista Pela. Y me dice, mira, se va a dar este señor, yo no lo conocía. Lo conocía de nombre porque uno compraba las revistas Pela o la Pin Up, que eran las revistas que estaban de auge y de moda del rock, ¿no? Y me dice, se lo doy. Y bueno, esperé un par de semanas y ahí vamos a ver qué pasa. Y a la tercera semana me llama por teléfono a mi casa y me dice que habíamos tenido la suerte de poder participar, de engancharme en ese recital del acusticazo ahí en la calle Belgrano que se llamaba Atlantique, el teatro, ¿no? Cuando me citan, ellos ni me habían elegido las canciones. Yo llevaba tres canciones o cuatro. Y aparte yo conocía nada más un poco a León, porque estaba Porchetto que no lo conocía, Lito Nevia no lo conocía personalmente. Sí, sí. Y Delmiro tampoco. León debutaba ahí en el acusticazo como acompañante de guitarra y coros, porque León no canta, hace coros, tararea. Sí, sí. No pasa a ser como una figura central. Bien. Estaba Porchetto, como te dije antes, Miguel Eugenio, un muchacho, Carlos Fregman, que es muy amigo mío, que cantó. Y bueno, después con el tiempo se fue a ir a España. Yo creo que era un terapeuta, que me encanta, cosas. Y bueno, y así fue. Pero yo me acuerdo que yo estaba esperando en un costadito para entrar a la cancha ahí con la guitarra. Fue bafónico, por eso en el disco de Gilmar o en la foto del acusticazo estoy con una bufanda. Sí, sí, sí. El principito, pero yo me la puse en ese momento porque me la puse un montón y, bueno, la quería cuidar. En ese recital, el que hace el sonido, era muy conocido, llamaba Robertone. Robertone, sí. Era muy conocido. Y él hace con un revox, con una máquina de cinta, de un cuarto, la grabación del acusticazo. Ahí puso play, rec y grabó todo el tiempo. Y ahí no podía terminar. Me lo da y ni nada. Ahí teníamos que jugar todo. Bueno, el que llegaba, tenía que llegar por condiciones mínimas básicas. Sí, a dúo. Viste, es un genio, muy buena persona, nos felicitó a todos los gerontes. Cobró un peso, no cobró un peso. Vino a lo nuevo. La verdad que yo les tengo que pagar a ustedes porque estaba emocionado, ¿viste? Muchacho joven y... Sí. Y venir... Willy tiene 82 años, ¿eh? Tremendo, Willy, lo que canta. Tremendo, sí. Yo pago ahora, ¿viste? Llegar a 82 años y estar cantando. Voy a todos los agudos que llegó él, todo. Tremendo. Estamos en la segunda fila. ¿Se despeinó? Sí. Pero está bueno porque lo vimos a todos contentos. Tanto arriba como abajo. Todos felices. Lo vimos como que salió muy rondita la noche, muy linda. Sí. Y no, aparte todos hicieron un buen trabajo. El primer recital estuvo bueno porque hubo orquesta. El sinfónico, sí, me lo perdí. Estuvo bueno, ahí estaba como más relleno todo. Estaba como más... Pero salió bien. Fueron dos cosas diferentes. Sí. Me gustó verlo a Miguel Ángel, que está en el skin. Sí. Otro ídolo. Yo hablé bastante. Él había prácticamente dejado de cantar. Sí, sí, con eso, sí. Digamos, yo fui muy amigo de Alejandro, de Michelli. O sea, había hablado con él días antes que tuviera el accidente, ¿no? Sí. Había un recital de ellos en obras sanitarias que fue increíble. Increíble, sí. Empezaban todos con cascos de minero y tenían una linterna y estaba todo oscuro. Sí. Y ahí a moverse por todos lados. Estaba Juan del Barrio, que era tecladista. No sé si Lito tocaba la vista. No, 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 no. Pero fue un recital increíble. Y tuvo grandes. De la época, de tres duos, fue bueno. Sui Generis, Vivencia y Pastoral. Sí. Tres duos fueron muy buenos. Cada uno. Pero Sui Generis un poco opacó a las otros dos duos porque... Sí. Ah, bueno. Charlie. Ya, sí, sí, sí. Pero Vivencia tenía otro perfil, más bajo. Pero tenía... Bueno, esa parte de Mi Cuart, Coete y los Niños. Y tiene varios discos que no han buceado. Eduardo Facio. Sí. Negro Ayala. Bueno, también era amigo, pero no tanto como el Eduardo. El Negro Facio. Sí. Pero gran compositor. Y si entran a bucear los discos de ellos, hay cosas muy buenas. Y después hay como diez temas de ellos salpicados que son muy grosos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo también. Yo llegué a ver a Pastoral. Yo era chico porque en los ochenta yo tenía catorce años. Y lo llegué a ver. Vinieron acá cerca, a Olmos. Está cerquito, una localidad cerca de La Plata. Y lo llegué a ver ahí. Yo arranqué. Mis recitales arrancaron ahí en los ochenta, cuando volvió la segunda época del rock. Sí. Que volvió Manana, que volvió Goy y Almendra. Vos fijate que la década del setenta, a nivel económico fue muy malo para los músicos. Sí. Malo era poco, es decir. Sí. Músicos no ganaron plata. Y gracias a una desgracia, que fue la guerra de las tribunas. No, claro. Era la orden de que se tenía que grabar todo en español porque no iban a pasar más música. Exacto. Se empezó a grabar cuarenta y ocho horas por día, por decir algo. No daba abasto. Los estudios que estaban no daban abasto para grabar. Y ahí empezó y sobredimensionaron las cantidades que se tenía que hacer. Fue un pico. Impresionante. Bueno, y ahí estabas vos con Panda, en esa época, en los ochenta. Sí, sí. Digamos, Charlie ahí arranca con Yendo a la Cama al Living y Los Abuelos de la Nada, que lo produce él. Y de ahí, yo dejé discos. El dejé discos, el ochenta por ciento lo grababa en Panda. Celeste Carbone, Dulce y Dicicis. Después, todas las bandas que se empezaron a meter ahí, ¿no? Me acuerdo, bueno, Los Pericos, Los Cádiz. Dos discos de sumo, After Chabón, Volviendo a los Mónicos. Y Octubre, un disco que eso marcó también la saga. Tal cual. Un disco que fue muy conceptual, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, bueno, después ahí se suman Los Ratones, se suma Víctor. Me está parlando de lo más importante que me pegaron. Cuéntame, ¿qué muchacho se encuentra con un bajista? ¿Del bajista? Sí. Y él trabajaba en una empresa de un sello, Líder Music. Y ese se dedicaba a Cumbia. Ah, cierto, sí. Y bueno, ahí se cruce y me dice, ahí graba Ricky Maravilla, graba Alcides. Y yo digo, bueno, no había tanto, ahí ya había empezado a declinar un poquito el rock. Bueno, yo grabo música, ¿viste? Un estilo de grabación que no puede discriminar qué... La verdad es que yo empecé con gustos muy selectos. Y bueno, ¿qué va a ser? Y entonces, y bueno, ahí empezaron a darme trabajo y empezó. Cayó Alcides, Ricky Maravilla, Antonio Ríos. Con los mejores... Una buena época, en los momentos, sí. Justo tengo la sonda y casé Antonio Ríos, Green, Red, Agata, Shilda. Sombra también grabó La Ventanita. Claro, Maravilla Botini. Hubo dos discos que batieron récord para mí. Uno fue Octubre y el otro... Vendieron más de un millón de discos. ¡Wow! Aparte los que no declaraban, ¿no? Bueno. Pero la verdad es que vendía. Pero... Una vez comentaban, o lo dicen, normalmente que el amor después del amor de Fito Paz es el disco que más se vendió. Tal cual, sí. Que más se vendió, se vende, y se seguirá vendiendo es el de Octubre. Sí, sí, claro. Porque es un clásico. Sí, 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 sí. Para mí, ¿no? Es como que agarró un nicho, pero que es imbatible. Se va a vender siempre. Sí, 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 tal cual. Tal vez estaba viendo que yo lo quiero mucho, Fito Paz, lo aprecio, y me enteré que estaban agravando de vuelta el amor después del amor en Estados Unidos. Me llamó la atención, porque yo digo, es necesario volver a grabar, porque nunca escuché de los Beatles o de Paul McCartney que vuelva a grabar sus canciones de vuelta y todo eso. O sea, puede ser que esté equivocado, o quiera reversionarlo con otros músicos, o quizás hubiera hecho, o quizás lo va a hacer, agarrar temas de diferentes discos de él y cantarlos con otra gente y mejorarlos, o como le gustaría cantarlos hoy, ¿no? Sí, como hoy están, sí, la tecnología, sí. Sí, cantarlos con otros músicos o con otros arreglos. Y Andrés Calamaro, en los 90, que hizo Hotel Calamaro y otro más, prácticamente 20 éxitos, ¿no? Sí, Calamaro es impresionante también. En el momento era una máquina de hacer cosas muy inspirado, ¿viste? Estaba volátil. Estaba todo el tiempo con un ambiente muy relajante. Miguel, da una pregunta. El nombre del estudio, Panda, ¿no? Lógico. ¿Por qué el nombre? ¿Y es cierto que lo quisieron cambiar en alguna oportunidad? No, el que le puso un nombre fue Charlie, cuando estaba medio loco, cuando estaba yendo a la cama al living, dijo, le voy a poner palta, ¿no? Porque el cubierto dice palta. Y le agarró la locura, yo le dije, no, le voy a poner palta, dale, vamos a poner palta con palomito al lado, güey. Aparte, palta, ¿qué tiene que ver, viste? Es una fruta, yo qué sé, igual, como mandioca, que hubo un sello de mandioca. ¿Puedo enseñar? Almendra, pero uno tiene que ver. El nombre que vos le pones a algo que vos representás, después vos lo potenciás con... Ponele que los Beatles no se hubieran llamado los Beatles, y vos te ponías Beatles, pero si no haces nada bueno, se van a poner ahí. No sé, pienso que es así la cosa. Claro, tal cual. Así que bueno, este... Bueno, he leído muchas anécdotas muy picantes ahí del libro, que están muy buenas. Ojo la cara. ¿Eh? Que me pongan rojo la cara. Ah, jajaja. Nosotros aquí estamos pálidos, ¿lo ves? En la luz de acá. Y tú. Sí, este... Había una anécdota ahí de... Bueno, que vos lo contaste alguna vez, pero yo ahora la leí de Charlie, que estaba grabando parte de la religión, y que en un momento, después que terminó de una sesión, se quería llevar un aparato. Bueno, yo no estaba, eso lo contó el asistente de la noche, ¿no? Exacto, sí. Se iba a la mañana temprano, se quería llevar un... Era un teclado que llamaba emulator. El emulator, esta. Yo lo había traído de Estados Unidos, y eso reemplazaba para hacer cuerdas, tambores... Claro. Era un teclado que reemplazaba para hacer orquesta. Claro. Que no se movía una cosa extraterrestre. Sí, 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 sí. Se volvió loco. Claro. Entonces, había compuesto cosas, todo. Mismo, de parte de la región, todo lo que se grabó de cuerdas, de todo eso, fue hecho con ese teclado. Ya que lo... Yo había una bibliografía de sonidos, uno mejor que el otro, ¿no? Hasta que el técnico de él, o no me sale el nombre ahora, dice... Amílcar. Amílcar, pero después Blaney, Joe Blaney, le dijo, Charlie, ¿dónde conseguiste estos sonidos que son increíbles? ¿No? Viste, el dueño del estudio los compró acá a la vuelta, en Nueva York, acá, y los compró, y compró los sonidos, y yo se los puse, ¿no? Claro. Como que el tipo se asombraba, porque a veces la gente que está al lado de otra cosa, quizás nunca ve, porque no tiene tiempo. Sí. Todo eso, porque cada uno no puede estar en todas. Y el flaco, ¿qué pasó? Que vos mencionaste, se llevaba el teclado, y el pollo que se llamaba el pollo, le decía. Por favor. Yo ahí en el pasillo, y por favor, no te lo lleve porque... Las cosas que manejó ese muchacho de noche... Claro, es una locura. A mí me había contado que Cachorro López había escrito en esa época toda la consola con fibra. No, no. Lo dijo después de 30 años. Y con todas las cosas que hacían de noche, nos quedábamos sin trabajo. Claro, claro. Qué muchachos, ¿eh? Por ejemplo, Alcol o Tía María, después se le caía un poquito el vaso. Tía Corto, y así. Cosas muy... Sí, 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 sí. Y claro, millones de anécdotas. Bueno, y otra que me la anoté por ahí porque estaba buena. Porque decían que, bueno, vos en un principio estabas atrás de todos los músicos. Y cuidando todo, obviamente. Cuando yo comienzo con el estudio... Sí. Voy a dejar la guitarra porque ya me pusiste nervioso. No. Cuando yo comienzo con el estudio, Panda no era una empresa. Era un estudio familiar de mi señorita. Entonces yo no tenía dinero para poder tener un asistente a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche. Porque se trabajaban las 24 horas. Yo entraba y yo tenía que limpiar, porque la señora venía dos o tres veces por semana, porque no había plata para todos los días. Porque los managers de las bandas buscaban precios. Entonces teníamos que ajustar todo. Y las cosas que había caras era la luz, por ejemplo. La luz era especial, no es que estaba pinchado o colgado de un cable. Claro. Después, por otro lado, yo tenía que hacer las facturas, llevarlas a las compañías. Después llamar por teléfono y perseguir al pagador. Después de hacer mantenimiento del estudio, se rompía un micrófono, se rompía un ecualizador. Se rompió un parlante, un Yamaha, se desconó. Era que le daba una cosa, se rompía otra. Le daba una cosa, se rompía otra. Después de decir, empezaste a las 8 de la noche. Y me dice, no, empecé 8 y media, porque hasta que llegó el primo y el fulano, o porque el técnico llegó 8 y 10, ya te afanaban media hora y ponías... Y la hora es plata. Claro. Trabaja, ¿no? Y aparte, cuando trabajabas o que se rompían las cosas, no los reponías en el mes. El día lo perdías. No, no lo podías. Y bueno, me imagino que las anécdotas que vos me querés comentar o preguntar, seguramente que uno estaba siempre detrás de todos lados, como para estar cuidando que el ojo del amo es el que engorda al ganado. Exacto, exacto. No me podía dar el lujo que las cosas se rompan. Claro. Y que se maltraten, o que todo se deje tirado y todo eso, y tenías que estar en muchos lados a la vez. Exacto. Y a uno le tuviste que apagar la luz para que se vaya. ¿A quién? A uno le tuviste que apagar la luz para que se vaya. Y sí, eso resultó de... Era un muchacho Emilio Cauder, que hizo la película de la música de Meteor... No, Meteor no. Una que era de... Ese fue después a vivir afuera, pero me acuerdo que ese señor, muchacho, en ese momento, había empezado a grabar a las 2 de la tarde, y dijo, me tomo toda la tarde y todo a la... Y todo a todo, porque quiero... Siempre se... Los trabajos de antes, tenías que empezar y terminar, porque había fecha de entrega. Claro, claro. Tenés fecha de entrega para la película, fecha de entrega para el lanzamiento de los discos, fecha de entrega para el otro, y bueno, y el tipo no terminaba, porque no le salían las cosas. Y la gente tenía turno todo el día a las 9 de la mañana. Entonces me decía, las 10, esperá un ratito, 10 y media, 11... ¿A vos te parece un tipo que se viene de la loma del Pepe, que se levantó a las 9 de la mañana para empezar a las 9? No, no, no. La tarde me mata, se va. No. Y aparte, era como una falta de respeto. Sí. Ahí agarré, le tuve que cortar la luz, pero... Creo que cualquier cosa... Cortó la luz a la noche, o se rompieron las máquinas para que se coma un verso, pero no correspondía a decir eso. Ah, tal cual. Tal cual. ¿Tengo más? ¿Alguna más? Sí. Escuchas anécdotas, si querés contar de él. Sí, sí, sí. Y para que la gente de muchas generaciones que no me escucharon en vivo puedan escucharme, y que puedan escuchar el disco Gilmar, que es muy interesante, los arreglos de Rodolfo. Está muy interesante. Sí, sí, sí. La canción que yo le hice a Iorio, que se llama Decrochic, creo que... Ah, lo estamos escuchando, sí. Sí, sí. Fíjate que Iorio es de otro palo, pero él también me ha respetado. Sí, sí, sí. No fue nada como un interés creado que él me hizo por algo, porque le dije, vos vas a grabar esa canción, pero no la vas a grabar en Panda. Para que la gente no piensa que yo te di el estudio para que grabes esta canción que yo oí. ¿Cómo? La grabó en otro y pasó a ser una de las mejores canciones del disco, de ese que se llama Atesorando. Muy lindo, muy lindo, muy lindo disco, Iorio. Después hay una versión del Indio también de ese tema. Parece del Indio, pero yo creo que es un... Vos sabés que yo también, a mí me dijeron, pero cuando lo escuchamos no nos parece. Muchacho, se llama Pato Vez, porque yo estuve indagando, es un muchacho que vive de la corte por el Tigre o por esa zona, en el Bajo, viene una vez al estudio, charlamos, pero la hizo porque le gustó la canción y la grabó ahí en su casa, y la hizo tipo indio, ¿no? No está tan mal, a mí me gustó en su momento cuando la sacó. Y tiene como 30.000 bajadas, ese tema. Sí, sí, sí. 490.000, ¿viste? En un sitio de YouTube, en otros también hay varios más. Sí, sí. Bueno, y ahora que vas a volver con el tema de la música. Mirá, también leí ahí en el libro que en su época estabas por grabar un segundo disco y como que te lo cajonearon o qué pasó. Sí, pasó eso. Las compañías que en ese momento se llamaba R.G.A. Víctor. Sí. Y es Sony Music. Antes era BMG también, ¿eh? Como que vino R.G.A. y después. Hemos empezado a hacer el disco nuevo, todo, pero era una época que fue en el 2004. Y había grabado cuatro temas y después cambiaron, murió el director artístico de la R.G.A. vino un chavo de hoy, que fue un desastre en la compañía. Tuvo problemas con mucha gente. Y ahí yo me calenté mal y le dije, denme el contrato y me fui. Estaba la mierda, sí. Estaba mal, ¿viste? No era buena gente ese tic. Bien. Y quedó, ¿no? Quedó en el tintero. Sí, 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 sí. Mayores, ¿no? Tampoco. Bien. Y estas canciones que vienen ahora que vas a grabar son nuevas, no son de aquella época. Total. No sé si tenés tiempo, ¿no? Pero... No, tú tenés tiempo del mundo. Seguimos hasta las 3 de la mañana, muy bien. Está todo bien. Esto se llama Recuéstate Gota. Recuéstate Gota, lluvia y rocío, a mirar la noche sobre mi hombro. Sobre el hombro mío, levántate y vuela. Yo vuelo contigo. Yo vuelo contigo, la gota pasea. Me dices cosas... Me dices cosas de ti. Me dices de ti. No me quedo perdido, y su fábrica de silo, muy fina, le ofrece rama, templo, y otra cosa que quiero. ¡Excelente, Miguel! Espectacular, me encantó. Buenísimo. Para entrar en calor, espero que esté bien el audio, el sonido. Vos tenés una... producís una emoción cuando cantás, impresionante. Muy linda la onda. Te digo que, primero te agradezco, y los temas que estoy armando te van a gustar, te van a gustar, y siempre impongo mucho la melodía. Para mí es una canción que no tiene melodía, es como, no sé, la sangre del cuerpo, la emoción. Porque, obviamente, la letra tiene que dejarte algún mensaje, pero la melodía... Que después vos las canciones te las acordás por la melodía, que a la vez, después, que la letra sea una letra linda, ¿no? Sí. Pero la melodía es como que la música clásica es instrumental, y vos escuchás melodías y te emocionan. Totalmente. Una vez, no me deja mentir, mi amigo Samalea, tomando un café con él el año pasado, así un poco, sacándose un poco la antigüedad que teníamos en este negocio de la música y todo, y charlando, me dice, Miguel, te voy a contar algo que nunca te conté. Charlie siempre habló de vos, que componías muy buenas melodías. Mirá. Porque Charlie no come clavos. Y Charlie, que éramos muy amigos en la juventud, 20, 21 años, él es mayor que yo un año y pico, él venía a veces a mi casa, y yo le cantaba lo que hacía. Él escuchaba, porque hicimos recitales juntos. Y entonces, él tenía siempre un radar de lo que yo hacía. Mismo Gustavo Santolalla, cuando me llamó para el Acousticazo, no es que me llamó, porque yo ni lo conocía personalmente tampoco. Pero le gustaba lo que yo hacía. No sé si vos sabés quién era Dana. Dana era la guía espiritual. Claro, sí, sí. Y ahora tocó a Cleán, mi amigo. Dana le decía, si vos te portás mal, lo voy a llamar a Miguel para que cante. No, ¿por qué? Gustavo. Como que se puso el oso de mí. Eso me enteré de 50 años. Ahora me vino a visitar, antes de la pandemia, y me contaba esas anécdotas, y yo no lo podía creer. Ni tampoco yo nunca me la creí, pero contó cosas que son medias, así, medias cómicas, ¿no, Fanny? Bueno, yo he visto también cuando tocaste, ahí que te invitó Lito Vitale para hacer Vilmar, es emocionante esa versión. Yo lo veo a ustedes dos ahí que están re emocionados y se transmite eso. Lito Vitale es un hecho porque él, de chico, que seguía toda la música del rock. Creo que con él tenemos, con él, 10, 12 años, 13, no sé. Pero hay edades que son bastante, digamos, hay mucha separación. Cuando vino el acusticazo del 2017 o 2018, yo no pude cantar toda la canción completa de Vilmar. Ni voy a decir quién, no, qué pasó. Y en el hito, y ahí en el público de Gran Red dice, sin Vilmar no hay acusticazo. Eso fue para mí más importante que no haber tocado toda la canción. Y si vos te pones a pensar del acusticazo, hay dos o tres canciones que se acuerdan la gente de ese disco. Por el delito que es Vamos Negro, Hombre de Hierro y Vilmar. Nada más. Pero las demás canciones no quedaron en la memoria de la gente. Y me quiere decir alguien que me llame y que me diga, ¿no? No, la de Carlos creo que era media protesta, tenía una canción media así, pero no llegó. No, 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 no hubo canciones así, que la gente las podía llevar para cantar en un fogón. No, no, no. De año, ¿viste? Como hacía el Charlie de Sui Generis. Sí, sí, sí. O Pastoral, ¿no? Exacto. Pero está todo bien y me parece que todos los que estuvieron ahí tienen talento, digamos. Gracias a Dios viven todos y menos Domingo Cura, ¿no? Que fue el que tocó percusión y disco. Domingo tocó en muchos temas. Sí. Un gran músico y Domingo acompañó hasta gente de jazz. Salgato Barbieri acompañó a Domingo Cura. Muchos no lo saben. Bueno. Hay muchas cosas que me acortan. La manera que voy contando me acuerdo de muchas cosas, pero... Si quieres te cuento una anécdota que se van a reír mucho. Dale. Yo tendría veintiocho años, veintinueve, y estaba grabando Fricción. Ajá. Richard Coleman estaba con Cerati. Sí. Esa nena es la nena. Mi libro no está, por ejemplo. Bien. Estaba a ser para mi libro Solista, por ejemplo. Bien, ahí. Lo vamos a contar. Yo había llevado a mi hija a un cumpleaños, o la había traído, y después, después de las cinco de la tarde, bueno, la dejé y me fui para el estudio. Y antes de entrar al estudio, había un payaso en la calle que estaba repartiendo volantes para animar fiestas. Entonces, se me ocurre hacerlo entrar al payaso. Y lo meto adentro del control. Y cuando lo ve, me veo, cuando entra al control, el payaso se desmaya. Porque no podía creer que estaba haciendo la guitarra ahí con Richard Coleman. ¿Y qué pasó? Vienen de la sala a cagarme a pedo. Me dice, ¿por qué trajiste un payaso? Nos cortaste la... Y bueno, pero... Ah, buenísimo. Muy bueno. Ni, no sé, ni... En Estados Unidos no creo que a nadie se la hubiera corrido. Ni a Fran Zappa se le ocurrió hacer un... Qué grasa. Qué grasa. Tengo otra de Charlie, que estuvo cuatro días grabando seguido a las 24 horas. Cuatro días. ¡Uh! No había técnico que aguante. Nada, no. Un técnico aguantaba ponerle 18 horas, que quería hacerse el mártir, esperando que se vaya, boom. Y enganchaba a otro técnico. ¿Y Charlie seguía? Seguía. Hasta que un día no hubo más reemplazo de técnico. Acabaron los técnicos. Claro. A las 6, 7 de la mañana me llama la señora Lidia, la de limpieza. Me dice, señor Miguel, el señor Charlie quiere que le grabe yo. ¿Qué hago? No, me mueve. No, impresionante. No, no. Cándale el play. Cándale el rey. Estuve que poner el overall y ir urgente para parar eso, porque iban a borrar todo lo que había hecho él y todo. Bueno, Charlie un genio. ¿En qué sentido? A mí me cumplió siempre un tipo que, por suerte y no suerte, me rompió cosas. Una vez me metió con un micrófono que lo hizo pomada, el piano del estudio grande lo hizo de goma. Obviamente, en el arreglo hice todo, pero se ponía a veces eufórico. Claro, claro, claro. Bueno, también ahí, también con este muchacho que ahora está preso, Piti, de los intoxicantes. También, arriba del piano, entraba a zapatear. ¿Entendés? A la mañana ir a buscarlo, por suerte no estaba, ¿no? Pero no hubo episodios más violentos. Pero no fue fácil manejar panda. Los artistas son complicados. No fue fácil manejar panda. Claro. Porque tenías que, a los managers, a los representantes, a los dueños de compañía, les chupaban un huevo lo que pasaba dentro del estudio. Y rompían, no rompían. Total, ellos se les rompían de la noche, comían y a la mierda todo. Pero lanzar con cada músico, que rompe esto, lo otro, que, ¿entendés? O que se llevan... No sé si encargo, lo tenías que pagar vos, ¿eso? ¿Qué cosa? Lo que te rompían, qué sé yo. No digo de Charlie, no, pero otro... Tenía que negociar para que lo arreglen, ¿viste? Porque la familia vivía de esto, del estudio. COVID. Entonces ellos, muchos, estaban muy inadaptados. Eso es todo lo que yo me enteré. Hay muchas cosas que nunca me voy a enterar. Lo que pasaba a la noche. Mejor dejalo ahí. Sí, o a la madrugada, ¿no? Claro. Escuchame, ya que hablamos de los músicos. Lucas, ¿qué tal? ¿Qué onda la experiencia con Lucas? Terrible, terrible. Un tipo, un genio. ¿Qué onda? Un capo en todo lo que es... Él le enseñó a Moyo, le enseñó a... Sanfunchio, le enseñó a todos. O sea, y a toda la banda de los humos le dio una lección durante muchos años. Qué bueno. Sabía, el pelado... Él trabajaba en Virgin, allá en Inglaterra. Sí, sí. Noches hablando con él. Mirá. Un tipo que tenía una visión de la producción, cómo saber cantar, todo. La tenía muy... Él se traía sus propios procesadores, los metían en la sala y él se daba sus efectos. Mirá. Grababa ya con el efecto que quería de las cámaras, todo. ¿Qué empezaba? Oh, bueno. El indio, todo. Ellos cuando grababan, un, dos, tres tocando, venían hiper ensayados, todos. Claro, claro, claro. Este... Para mí, yo siempre dije, y lo afirmo siempre, banda fue importante, pero lo más importante fueron los músicos. Yo tuve la suerte de grabar con grosos músicos. Sí, sí. Pero a los músicos y a panda. Sí, sí. Cuando hubieran tenido buenos músicos, nunca hubieran sido famosos ni conocidos. Sí, sí. Y mismo lo han hecho muchos, muchos músicos argentinos que se han dedicado a escuchar y a componer bien. Te cambia un poquito la onda. Acá están preguntando, ¿cómo te fue con Maradona? Gauchita linda. Sí, Gauchita linda. Maradona, primero vino una vez en el 86, cuando ya había salido campeón y vino a grabar con Pimpinela. Con Pimpinela. Me estoy quedando sin voz. ¡Ah! Y un genio, en la segunda toma metió todo con ellos. Y no desafina, ¿eh? ¿Doy fe en él? Desafina. No desafinó nada. Y la segunda vez que vino fue ya en el 2002. 24 años, que ya estaba muy gordito. Primero dijeron que venía a las 10 de la noche. Después a las 12. Después a las 12. Fui con unos amigos, porque los quería saludar e irme. Me fui. Cayó a las 4 de la mañana. Lo primero... Estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo. Tuvimos que ir a una pizzería que estaba ahí en Rivadavia y Carrasco. Ahora me acuerdo el nombre. Y trajimos dos... Bueno, yo no, porque yo ya me había ido. Y trajeron dos pizzas grandotas. Que se las bajó él solo. Y te pega la gula. Y yo creo que trabajaba las 24 horas y fueron ahí a buscar la pizza. Y hay un video que está en Panda, creo, en Instagram. Es de un señor, algo israelí, se llama Mariano Israelit o algo así. Que está el video de él grabando en el estudio con la gente que está grabando a la mano de Dios. Bien. Está el video, porque la vez pasada una gente lo encontró. Está por ahí dando vuelta. Un poco así. Bueno, Miguel. Te largamos. Te despedimos. No te queremos... Por mí me quedaría hasta las 3 de la mañana. Pero te vamos a liberar. Te agradezco. Nos vemos ahí. Este es nuestro primer video, así que más adelante por ahí hacemos otro. Cuando tengas algún material, alguna cosita. Te invitamos a escuchar a la radio también el día sábado que salimos de 18 a 20. Está bien. Puedes comentar el recital y después puedas pasar... Algunos temas del disco mío, Gilmar. Sí, 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 sí. El programa nuestro de La Guarida generalmente pasamos toda la música de los 70 y los 80. Eso es lo que más nos gusta pasar. Y bueno, ahí estamos. Bueno, estamos en contacto. Una vez todos. Y después nos estaremos contactando para ver si podemos desembarcar en La Plata. Sí. Y tal es, por lo menos en diferentes épocas del año, para algún lugar que ustedes crean que sea lindo para ser, ¿no? Dale. Sí, sí, sí. Bueno. Hacemos bien, Miguel. Gracias. Un abrazo grande y nos veremos allá en la Pustitaza, seguramente. Chao, gracias. Gracias por tu humildad. Gracias.